Yo quiero que comprendas Quiero que me entiendas Que si no estás aquí No podré ser feliz Yo, yo no me acostumbro A besar otra piel Porque solo contigo Me siento mujer Yo vivo sufriendo Hoy vivo llorando Porque yo no tengo aquí A mi lado el hombre que amo Quiero que comprendas Quiero que me entiendas Que vivo sufriendo Vivo llorando No tengo tus besos Vivo sufriendo Por ti No tengo tus besos Quiero que comprendas Que vivo sufriendo Vivo llorando No tengo tus besos Yo vivo sufriendo Hoy vivo llorando Porque yo no tengo aquí A mi lado el hombre que amo Quiero que comprendas Quiero que me entiendas Que vivo sufriendo No puedo estar sin ti Sin amor Solo tú me haces sentir Sin amor Yo te quiero aquí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Quiero que comprendas, quiero que me entiendas Que si no estás aquí, no podré ser feliz Yo, yo no me acostumbro a besar otra piel Porque solo contigo me siento mujer Yo vivo sufriendo, hoy vivo llorando Porque yo no tengo aquí a mi lado el hombre que amo Quiero que comprendas, quiero que me entiendas Que vivo sufriendo, vivo llorando No tengo tus besos Que vivo sufriendo, vivo llorando Por ti No tengo tus besos Quiero que comprendas Que vivo sufriendo, vivo llorando No tengo tus besos Yo vivo sufriendo, hoy vivo llorando Porque yo no tengo aquí a mi lado el hombre que amo Quiero que comprendas, quiero que me entiendas Que vivo sufriendo, vivo llorando No tengo tus besos Vivo sufriendo, vivo llorando Por ti No tengo tus besos Quiero que comprendas Que vivo sufriendo, vivo llorando No tengo tus besos Que vivo sufriendo, vivo llorando Porque no estás aquí a mi lado el hombre que amo Que vivo sufriendo, vivo llorando Porque no puedo, no puedo estar sin ti Que vivo sufriendo, vivo llorando Solo tú me haces sentir Que vivo sufriendo, vivo llorando Yo te quiero aquí Lo siento No tengo tus besos Yo te quiero aquí No tengo tus besos